Hola que tal, bienvenidos a otro video más, aquí te voy nuevamente con los chicos aquí que le tengo un juego a Juan y la Shayla también se puede unir va me vine a agarrar a los desprevenidos yo bien, ya estaba merequeando los ojos la Shayla bien, como anda ahí la va estoy un poco enferma se arruinó de la panchita estoy deshidratada como se hacía como dice que cuando se ríe sin ganas a Juan cuando se ríe sin ganas a usted le dice es que me da risa a mi aquí estoy un poco malita malita de la panchita bueno ya ahorita que Juan va tomando su descanso bueno no es descanso, lo que pasa es que se terminó la pita entonces yo les tengo un juego a ver que tan listos son a ver que tantos han informado a veces uno se informa en facebook en tiktok o en youtube verdad pues a uno se le queda todo eso entonces les quiero comentar a ustedes ahí a ver que tan listos son verdad yo sé que Juan me las responde todas al vez no, de jodido Juan es más es más tremendo porque él se ha informado más tal vez porque bueno tal vez por el estudio que tiene digo yo y nosotros apenas tenemos un poquito de estudio al menos sabemos leer y escribir no, pero también chapalea bueno sí, bueno eso sí va porque nadie es es perfecto nadie va a saber sí, nadie sabe el sí ajá cierto uno hasta donde le llegue uno su cerebro va su cerebro bueno muchachas ahí dejan su like comenten porque es muy importante para nosotros comenten ahí nuestros videos ajá compartanlo también tenemos también en facebook también vaya a buscarnos ahí como también soy Juan López también estamos en tiktok también alguien nos quiere seguir en tiktok el asunto queremos nosotros este crecer va y tener bastantes amistades acá en esta plataforma y las demás va ajá sí es cierto en tiktok cómo está usted soy Juan López también va yo sí hizo cambio yo estoy como qué Betsabe Najera ajá Betsabe Najera 1 ajá Betsabe Najera este me llamo Dalila pero yo le pongo Betsabe verdad porque me dicen los dos nombres va pues hay que poner para mí mejor así las tres plataformas el mismo nombre verdad que sí va porque no se haga tanta bola la gente también va la Sheila la judita no la Sheila todavía no tiene tiktok ya voy a tenerla comenzamos con el juego vamos a comenzar con el juego a ver son de 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 los la Sheila puede puede responder también ajá de los dos o sea la pregunta es para para ambos pero que nos acorde pero también después de mí hay una petición de un suscriptor que la Sheila también le va a contestar nosotros le vamos a hacer pregunta a la Sheila y un comentario que tuvimos va ajá entonces yo le voy a preguntar eso a la Sheila pero ahorita ya no sabe ahorita de sorpresa bueno ya este son de los países y sus idiomas qué idiomas hablan en los países a ver qué idioma utiliza Turquía o Turquía cómo se pronuncia Turquía Turquía cuál es su cómo se le dice su lenguaje su lenguaje Turquía ajá la gran pucha Turquía Turquía Sheila pensé también Turquía a ver quién lleva más puntos a la gran pucha de Turquía no es árabe no viene siendo como casi el mismo nombre la India no viene siendo como el mismo nombre Turquía turquesa 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 no 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 hay paso Sheila estoy graneando el mismo nombre o sea del mismo nombre sale Turquía Tur empieza con T y termina con O turquilino no turquio no casi turquino no doy tú lector no no se lo diga o pasa lo siguiente pues dígalo turco jajajaja cuál es su lenguaje de Francia francés jajajaja cuál es el lenguaje de España español español jajajaja el de Alemania el inglés no Alemania ajá Sheila el mismo nombre lo dice también alemán ahí está jajajaja él sí va a decir ya está bien de Inglaterra inglés ajá el de Portugal portugués jajajaja jajajaja porque yo le di una pista jajajaja jajajaja le quedo a ustedes ajá este hay otra aquí pero esta no la investigué cuál es el no 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 la pude investigar porque me quedé sin internet de Estados Unidos ajajajaja ingles también de El Salvador español español no el de Japón japonés de China 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 chines jajajaja el de la China o ya el de la China el de la China es hablar en chino en chino ajá es chino chino bueno vamos más cuánto llevamos seis diez vamos con la Sheila pues ahorita a partir de ahorita vamos a hablar con la Sheila porque recibí un comentario ahí y gracias por los amigos que nos dejan su comentario lo tomamos muy en cuenta dijo el amigo de que si vos adivinas como le dicen por otro video que hicimos ajá como le dicen a las personas de Estados Unidos o sea todos como le dicen a esas personas por ejemplo de lo que hicimos la otra vez va ajá a los de que te pregunté como le dije a los de China a los de El Salvador ajá todo eso ajá similar entonces ahorita dice el suscriptor que quiere saber que te haga la punta como le dicen a los de Estados Unidos a todos los gringos y las de los de los de los de el Salvador strike strike no piensa mamónica piensa piensa tiene otra oportunidad para que el suscriptor se dé cuenta ya me trabaron ya me trabaron piensa 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 ella dice que gringo pues yo así he escuchado que dicen ay es que ya hay muchos gringos ya hay muchas gringas no no pero no no dicen eso este vamos pues te voy a dar una pista a los de los Estados Unidos si es similar es similar empieza con E y termina con S ajá vamos a ver piensa mamita piensa piensa ay mosca ayúdame a pensar la mosca que salga humo que salga humo que salga humo piensa piensa porque creo que me estoy quemando las patas aquí si no estadounidense la acertó si va si Sheila bravo que va pues si acertó la Sheila verdad pero usted le sopló ve yo no te sopló a tu tía no segura porque no le estaba mirando a ella porque yo así estaba yo te estaba viendo a vos pensaste pensaste pero no estaba viendo yo a tu tía no no pero yo estaba ahí en el video se va a ver jajaja ahí ojalá si ahí se va a ver si jajaja jajaja entonces vaya pues ya quedó ahí la la respuesta ajá al amigo suscriptor ahí de que pidió de que le preguntara a Sheila como es que ella pensaba que le hacían a los este de Estados Unidos de Estados Unidos United yo digo que yo digo que yo digo que si es así o es estadounidenses si eh ajá estadounidenses bien 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 o sea yo tengo un 80% que si se va de eso ajá pero no tengo una certeza pero ya le voy a dejar la tarea al amigo ahí que que confirme en el comentario ay el gatito va a ir a hacer la célula que confirme que confirme el suscriptor que si si el ajá el va a confirmar la tata del gato bueno entonces gracias por estar aquí gracias por apoyarnos amigos ya vamos a dejar este video por acá porque ya les descubrimos el pensar de la Sheila como le dicen a los de Estados Unidos ok bendiciones espero que les guste este video lo hicimos con mucho amor para ustedes para que nos vean aquí entonces dejamos este video por acá y nos vemos en el próximo bendiciones, feliz día, bye